Y la canción se llama Principio Fin Ay que cosa hermosa Principio Fin de los Guardianes del Amor Hoy tengo a este Guardián del Amor Hermoso Arturo Rodríguez Y dice así Me parte El alma No encontrar Otra salida Porque va a cambiar mi vida Si no estás Más a mi lado Pero no entiendes Que hace daño amarte Tanto Y no voy a suplicarte Nunca más Hoy puede ser El principio o el fin Del amor que te tengo Es hora ya que comprendas Es hora ya que comprendas tu error Y me des algo a cambio Porque tú vas por el mundo Porque tú vas por el mundo Exigiendo Un cariño sincero Sin ser capaz De entregarte al amor Que por ti Que por ti llevo dentro No juegues más Con la suerte de ser La mujer más amada Ya me cansé Ya me cansé De tener ante mí Solo un cuerpo Solo un cuerpo sin alma Y aunque me duela Ya estoy decidido Si tú no cambias Si tú no cambias Mejor Yo te olvido Está en tus manos Tratar de evitar Que sea el fin ¿Qué les parece la canción? Porque tú vas por el mundo Exigiendo Un cariño sincero Sin ser capaz De entregarte al amor Que por ti llevo dentro No juegues más Con la suerte de ser La mujer más amada Ya me cansé Ya me cansé De tener ante mí Solo un cuerpo sin alma Y aunque me duela Ya estoy decidido Si tú no cambias Mejor Yo te olvido Yo te olvido Está en tus manos Tratar de evitar Que sea el fin Que sea el fin Sí Yo te olvido Que sea el fin Gracias.